Entonces, ¿cuál es la respuesta de usted? ¿Ustedes habían preparado esto? Mira, la respuesta mía es muy sencilla. Primero que la violencia la origina, la encarna y la inicia Diosdado Cabello. Cuando Diosdado Cabello le niega el derecho de palabra a un parlamentario y quiere someterlo a un examen de conciencia y preguntarle si él reconoce o no la legitimidad de Nicolás Maduro, esa es la pregunta que inicia toda esta violencia y que la violencia la han seguido sembrando ellos. Porque él no es quien, él no es nadie para poder someter a un examen a ningún diputado. La constitución nuestra es muy clara, dice que los diputados nos debemos a los electores y a nuestra conciencia. Es decir, otro diputado no te puede preguntar, mira, para poder hablar y representar al país, tú tienes que decirme si crees en Dios o no, si tú crees que hay que legalizar las drogas o no, si tú crees que Nicolás Maduro es buen o mal presidente. Eso es un exabrupto que no en el mundo entero, en el universo entero, en Plutón, en Júpiter, debe haber un escándalo sideral por lo que significa someter a un parlamentario a un examen. Yo he hecho un reto el día de hoy del Valle, Ismael. Yo reto de nuevo a Maduro y a Cabello a que pasen todos los videos sin editar, sin editar, sin cortar los videos, que los pasen completos. Los videos de seguridad que hay múltiples cámaras de seguridad en la Asamblea Nacional, desde todos los ángulos hay, que pasen todas esas horas completas. Si hay algún indicio que mi persona o cualquiera de los diputados de la unidad, Ismael, quien sea, si hay algún indicio de que nosotros insultamos a alguien, escupimos a alguien, como dice el mentiroso Nicolás Maduro, empujamos a alguien, yo les prometo que si ese video existe, yo renuncio a ser diputado. Yo renuncio y pongo mi cargo a la orden. No mío. Si algún diputado de la oposición hizo eso y originó la violencia, yo renuncio a ser diputado. Ahora, si ponemos todos esos videos y las mentiras que ha dicho Cabello y Maduro, de que le escupimos a la gente, de que le gritamos, de que los empujamos, se demuestra que es mentira, quienes deberían renunciar son ellos. Porque qué vergüenza tener un presidente de la República o un supuesto presidente de la República que lo que dice son mentiras delante de todos los venezolanos. Mentira fresca, no tiene credibilidad y lo que hace es mentir permanentemente. De manera que yo pongo este reto de nuevo. Pasen todos los videos sin editar, completo, esa hora o esas dos horas. Si hay un solo indicio, un insulto, si yo toqué a alguien, si yo me acerqué a alguien, si me paré en mi puesto a hablar con alguien, yo renuncio a ser diputado. Pero si es mentira, que renuncen ellos entonces. Porque el país no merece ni a un presidente de la Asamblea, y mucho menos a alguien que dice ser presidente de la República, mintiendo como lo está mintiendo. Un presidente que no tiene control. Ayer llama al embajador de Perú, viene el tipo de Perú, yo creo que ni almorzó, se devuelve a Perú el embajador de nuevo, inventa que Uribe lo quiere matar, califica de una vez el tema del periodista de la cadena Caprile, mete a Enrique culpándolo a cualquier mal del país. Antonio Ledesma también. Antonio Ledesma, que por Dios, qué payasada tan grande. En un país que tiene la crisis económica más grande de los últimos años, y en lugar de convocar al país para ver cómo se puede lograr salir de este hueco, va profundizando las heridas, la división, las mentiras. De verdad que ese es un tema. Y el segundo tema del Valle, y que lo quiero subrayar, pues me parece crucial, es que yo me monto desde ya en una cruzada para que los medios vuelvan a entrar al hemiciclo de diputados. Eso es lo democrático y lo transparente. Sobre eso, por cierto, y ya tenemos con esto que dar el corte, diputado, desde el...